Dracodormiens nunquam titilandos, magos y brujas, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Tom Riddle, también conocido como Lord Voldemort, el mago tenebroso más terrible de todos los tiempos. Tom Sorbolo Riddle era hijo de Tom Riddle, un magel, y Merope Gaunt, una bruja que descendía del mismísimo Salazar Slytherin. En los libros no se nos dice nunca en qué año nació Tom, pero sabemos que en el año 1992 Harry dijo que su diario estaba fechado de 50 años atrás, y en ese momento Tom tenía 16 años. Por tanto, si hacemos un simple cálculo veremos que Tom debió nacer cerca de 1926. Esta información concuerda con la que se nos dio años más tarde en Pottermore, web donde concretamente se indicaba que Tom nació el 31 de diciembre de 1926. De hecho, cabe destacar que en el inglés original el nombre real de Lord Voldemort es distinto, puesto que no se llama Tom Sorbolo Riddle, sino Tom Marbolo Riddle. Este cambio a la traducción española se hizo porque, en inglés, su nombre completo era un anagrama de I am Lord Voldemort, cosa que en castellano se cambió para que el anagrama dijera, soy Lord Voldemort. La historia de los padres de Tom ya os la conté en el vídeo que hice sobre la familia Gaunt, de modo que os dejo aquí arriba ese enlace, y para el vídeo de hoy solo debéis recordar que el padre de Tom abandonó a su madre meses antes de que él naciera, y su madre murió en el parto que le dio a luz, de modo que Tom fue criado en un orfanato Muggle de Londres. Allí, los niños estaban bien cuidados, pero su vida era monótona y deprimente. Llevaban uniformes grises todos los días, y una vez al año los llevaban a pasear, al campo o a la playa, pero no solían realizar más excursiones. Con el tiempo, Tom descubrió que podía hacer daño a sus compañeros, descubrió que podía chantajearles y manipularles, descubrió cómo hacer que les ocurrieran cosas desagradables si no hacían lo que él quería, y el resto de niños aprendieron a tenerle miedo. Hubo muchos incidentes que hicieron sospechar a las cuidadoras que Tom maltrataba a los demás, pero nunca tuvieron ninguna prueba contra él. En concreto, es importante destacar que en una de sus excursiones anuales de verano, Tom se metió en una cueva con otros dos niños. Nadie averiguó nunca qué fue lo que pasó allí dentro, puesto que Tom solo dijo que habían ido a explorar, pero en realidad los aterrorizó, y después de la excursión los dos niños que fueron con él jamás volvieron a ser los mismos. Su habitación en el orfanato era la primera puerta del pasillo del segundo rellano. Era una habitación pequeña, con escaso mobiliario, además de un armario viejo y un camastro de hierro. Físicamente no se parecía en nada a su madre, sino que sus rasgos eran iguales a los de su padre, Muggle. Era puesto alto para su edad, de cabello castaño oscuro y piel clara. Ya por aquel entonces, era una persona autosuficiente, reservada y solitaria. No tenía amigos, sino que prefería moverse solo y quería ser diferente al resto, quería ser distinguido y famoso. Descubrió que podía hacer que los objetos se movieran sin tocarlos, que los animales hicieran lo que les pedía sin adiestrarlos, sobre todo las serpientes, con quienes él podía hablar directamente. Tom era autoritario e intimidante con el resto de personas y no se sentía culpable por robar o maltratar a los demás. Desde que era un niño que desarrolló un extraño gusto en coleccionar trofeos que sustraía de las víctimas de sus bravuconadas, eran los objetos que sus compañeros apreciaban, cosas como un yo-yo, un dedal de plata y una armónica. Se los confiscaba y se los quedaba, no ya porque a él le gustaran, sino más bien por el simple placer de abusar de los demás, de ser el mejor y el más poderoso. Hasta que un día, cuando Tom tenía 11 años, el profesor Albus Dumbledore vino a verle para ofrecerle una plaza de estudiante en el colegio Hogwarts. Aquel día Tom descubrió que él era de verdad especial, puesto que era un mago y se emocionó de una manera increíble, lo cual hizo que Dumbledore pudiera descubrir en él muchas más cosas de las que dejaba entrever habitualmente. Tom era tan autosuficiente que rechazó la ayuda de Dumbledore para ir a Tyagon Alley y decidió encargarse él solo de todo hasta su llegada al colegio. Como tantos otros magos británicos, Tom compró su varita al fabricante, Ollivander. Se trataba de una varita de tejo y pluma de Fénix de 34 centímetros y medio, y da la casualidad que el núcleo central de esta varita era gemelo a la varita que más tarde sería de Harry Potter, lo cual se convertiría en un elemento de fundamental importancia para episodios posteriores. Así pues, se inició el primer curso y con él llegó Tom Riddle, un muchacho tranquilo con una túnica de segunda mano que el sombrero seleccionador colocó en Slytherin en cuanto le rozó la cabeza. Y Tom Riddle cambió. En el colegio, dejó atrás la arrogancia y la agresividad que había mostrado en el orfanato, de manera que para todo el mundo él era simplemente un huérfano con un talento inusual y muy apuesto, educado, apacible y ávido de conocimientos, que causó una impresión favorable en la mayoría de profesores. Tom desarrolló una increíble capacidad para fascinar a la gente que le convenía, de modo que terminó cautivando a casi todos los profesores de Hogwarts, entre quienes destacaba Horace Slughorn. No así con Dumbledore, puesto que en su primer encuentro había visto cómo era Tom realmente y desde un primer momento estuvo vigilándole. Consciente de ello, Tom trató siempre de mantenerse alejado de Dumbledore y tuvo la sensatez de no intentar cautivarle a él también. A medida que pasaba de curso en curso, Tom iba reuniendo a su alrededor a un grupo de fieles seguidores, que serían los precursores de los mortífagos. Tom los controlaba estrictamente para que nunca los sorprendieran obrando mal, pero los siete años que pasaron en Hogwarts estuvieron marcados por diversos incidentes desagradables. Fue entonces cuando Tom, empleando las letras de su nombre completo, creó la identidad del Lord Voldemort, que fue el nombre con el que empezaron a llamarlo estos seguidores. Con el tiempo, Tom había estado obsesionándose con tres cosas distintas. Su origen, dado que se había criado en un orfanato y quería saber quiénes eran sus padres. La inmortalidad, dado que había quedado marcado por la muerte de su madre. Y a coleccionar objetos valiosos, rasgo que había tenido ya en el orfanato. Centrándose pues primero en sus orígenes, sabemos que buscó el nombre de su padre en las listas de archivos del colegio, e incluso en los libros de historia de la comunidad mágica. Pero no encontró ni rastro de él, de modo que se vio obligado a hacer indagaciones sobre la familia de su madre, a la que hasta entonces había desdeñado por ser débil y haber muerto en el parto. El único dato del que disponía era el nombre de su abuelo, Sorbolo. Y por fin, tras minuciosas investigaciones, descubrió la existencia de los descendientes de Salazar Slytherin, que culminaban en la familia Gaunt. Así pues, Tom entendió que él era descendiente del mismísimo Salazar Slytherin, y que a eso se debía su habilidad para hablar con las serpientes. Tardó cinco años en averiguarlo todo sobre la Cámara de los Secretos, hasta que al fin, en su quinto curso, la encontró y la abrió, y el basilisco mató a una alumna. Desgraciadamente, los asesinatos podían tener como consecuencia que el colegio fuera cerrado, de modo que Tom no volvió a abrir la Cámara y acusó falsamente a Hagrid, quien debido a ello fue expulsado de Hogwarts. Aquel verano, con 16 años, Tom fue a buscar a sus parientes, los Gaunt. Encontró a su tío, Morphin, de quien lo descubrió todo acerca de la historia de su madre y su padre. Entonces, avergonzado de que su padre fuera un Magel y de que hubiera abandonado a su madre, Tom fue a buscarle y le mató, junto a sus abuelos paternos, ya que ellos fueron los primeros tres asesinatos que cometió en su vida, a los que seguiría una larga procesión de cadáveres. Luego, Tom hechizó a Morphin para que el Ministerio creyera que él era el culpable y volvió a Hogwarts. De aquella experiencia, Tom únicamente se llevó el anillo de los Gaunt, que se remontaba a la familia Peverell. Sabiendo que su padre era un sucio Magel, a partir de entonces Tom abandonó de forma definitiva su nombre y apellido y adoptó la identidad de Lord Voldemort, que todos sus seguidores ya usaban para referirse a él. Entonces, se centró en su siguiente obsesión, que era la inmortalidad. La leyenda de las Reliquias de la Muerte decía que su portador sería inmortal. Los horrocruxes hacían que no pudieras morir si no destruían todos tus fragmentos de alma. La piedra filosofal podía alargarte la vida y la sangre de unicornio podía mantenerte con vida. De todo ello, que eran las cuatro formas que conocemos hasta ahora en el mundo de Harry Potter de conseguir inmortalidad, o al menos la promesa de que se conseguía inmortalidad usando uno de estos cuatro recursos, sabemos que la leyenda de las Reliquias realmente no otorga inmortalidad. Y además, Lord Voldemort nunca había oído hablar de ellas, mientras que la piedra y la sangre de unicornio eran poco prácticas porque había que ir bebiéndolas constantemente. En consecuencia, Voldemort optó por la única opción que tenía, que eran los horrocruxes. Encontró información sobre ellos en la biblioteca de Hogwarts, antes de que Dumbledore fuera el director y retirara esos libros. En ellos se hablaba de lo que eran los horrocruxes, para qué servían y cómo se podían crear. Durante aquel curso, Lord Voldemort fue a hablar con el profesor Slughorn para preguntarle qué podía pasar si, en vez de hacer un solo horrocrux, hacía siete, algo que jamás ningún mago había hecho en toda la historia. Y así fue que, dividiendo su alma con el asesinato de su padre, Lord Voldemort hizo el primer horrocrux cuando aún estaba en el colegio. No pensaba desperdiciar los cinco años que había pasado buscando la Cámara de los Secretos, de modo que decidió hacer de su diario otro horrocrux que podía ser usado como arma, conservándose con sus 16 años de entonces, para que algún día otro siguiera sus pasos y completara la tarea de Salazar Slytherin. Además, entre sexto y séptimo, Voldemort descubrió que la Dama Gris, el fantasma de Ravenclaw, era en realidad la hija de Rowena Ravenclaw y la manipuló del mismo modo que manipulaba al resto de personas para que le revelara dónde había escondido la diadema de su madre, que resultó estar en un bosque de Albania. Por tanto, Lord Voldemort terminó el séptimo año de su escolarización con excelentes notas en todas las asignaturas que cursó. Casi todo el mundo esperaba cosas espectaculares de él, era prefecto y delegado, había ganado el premio por servicios especiales y una medalla al mérito mágico. Algunos profesores le propusieron entrar a trabajar en el Ministerio de Magia, pero él lo rechazó todo y fue a ver al director, el profesor Dippet, para pedir un puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras. Más que nada, su intención era obtener el puesto para tener influencia sobre las jóvenes generaciones de magos, donde podría empezar a reclutar y formar un ejército. Sin embargo, el director se lo negó porque tan solo tenía 18 años y era demasiado joven, de modo que Lord Voldemort persiguió la que era la tercera de sus obsesiones, coleccionar objetos. En primer lugar viajó hasta Albania, donde recogió la diadema de Ravenclaw, y en segundo lugar fue a trabajar a Borgin y Barks, una tienda especializada en objetos con propiedades inusuales y poderosas. Gracias a eso, como le enviaban a hacer encargos, conoció a una anciana bruja llamada Hepzibah Smith, que era descendiente de Helga Hufflepuff y tenía dos objetos de sumo interés, la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. Voldemort no tardó en matar a Hepzibah y le robó los dos objetos, luego dejó su empleo en Borgin y Barks y desapareció sin dejar rastro. A continuación, transcurrió un periodo de 10 años en los que no sabemos exactamente qué hizo o adónde fue, pero sí sabemos que viajó por todo el mundo, practicando y experimentando, forzando los límites de la magia como quizá nunca lo había hecho nadie antes. Sus logros y sus viajes llegaron hasta Gran Bretaña en forma de rumores, así como de sus seguidores, que ya habían tomado el nombre de mortífagos. Lo más seguro es que durante aquel tiempo creara tres horrocruxes más, que serían la diadema de Ravenclaw, el guardapelo de Slytherin y la copa de Hufflepuff. El anillo lo escondió en la casucha de su madre, el guardapelo en el lago donde había maltratado a los dos niños cuando era pequeño, mientras que la diadema, el diario y la copa los mantuvo consigo. Cuando volvió a aparecer, Lord Voldemort fue a Hogwarts para pedir nuevamente un empleo de profesor, esta vez a Dumbledore, que ya era el director. Pero cuando lo hizo, su aspecto físico se había transformado, ya no era el atractivo Tom Riddle, sino que era mucho más pálido, y su rostro parecía quemado y desdibujado, con rasgos que tenían un extraño aspecto, deforme, y el blanco de los ojos estaba enrojecido. En ningún lugar se nos explica por qué razón el aspecto de Voldemort cambió, pero en mi opinión, lo más probable es que fuera porque él mismo había decidido aplicarse cambios a su aspecto, dado que se consideraba superior al resto de humanos, y su obsesión con las serpientes le hizo tomar poco a poco el aspecto de un reptil. Y cuando fue a ver a Dumbledore, el director, consciente de muchas cosas y sospechando de Lord Voldemort, no le dio el empleo. Aún así, Voldemort aprovechó la visita para ir a la Sala de los Menesteres sin que nadie lo viera y escondió allí la diadema de Ravenclaw. Después de eso, Lord Voldemort continuó experimentando y perfeccionando su magia, hasta convertirse en uno de los mejores magos de su tiempo. De adulto siguió siendo igual que de niño, puesto que no tenía amigos ni deseaba tenerlos, sino que prefería estar solo. Pero le gustaba el poder, y a su alrededor se congregaron muchos magos y brujas que no solo le obedecían, sino que, además, también le adoraban. En 1964, los mortífagos ya estaban reclutando a todo tipo de criaturas oscuras en su afán de derribar el Ministerio de Magia, empezaron los ataques y los asesinatos, y Lord Voldemort empezó a ascender al poder. Hasta que finalmente, en el año 1970, Lord Voldemort inició la que fue conocida como la Primera Guerra Mágica de Gran Bretaña. Él deseaba ser el hechicero más grande de todos los tiempos, además de que con los horrocruxes se había asegurado de ser prácticamente inmortal e invencible. Su objetivo era reinstaurar un nuevo orden en el mundo, un orden donde los Sangre Limpia gobernarían sobre los Sangre Sucia y los despreciables Muggles, a quienes, según Voldemort, los magos tenían derecho a gobernar y a tratar como esclavos. Por aquel entonces, su aspecto físico ya era completamente distinto. Era un hombre delgado, más blanco que una calavera, con ojos de un rojo amoratado y la nariz tan aplastada como la de una serpiente, con pequeñas rajas en ella en vez de orificios. Su boca no tenía labios y sus dedos eran más largos de lo normal, con una voz fría y extremadamente aguda. La guerra se prolongó durante 11 largos años, y ahora no es necesario entrar en detalles, pero cabe decir que Lord Voldemort se ocupó de matar a algunos de los mejores magos y brujas del momento, como por ejemplo los McKinnon, los Bones y los Prewet. Además, le entregó la copa de Hufflepuff a los Lestrange para que la guardaran en Gringotts, dado que él no tenía una cámara propia, y el diario se lo dio a Lucius Malfoy, diciéndole que no lo usara hasta que él se lo ordenara. El único mago al que Lord Voldemort temió durante todos aquellos años fue Dumbledore, y Hogwarts fue uno de los pocos lugares que permanecieron seguros en toda Gran Bretaña. Pero excepto por ello, Lord Voldemort fue apoderándose de todo, hasta que un día de 1981, Severus Snape, uno de sus seguidores, le informó que había oído parte de una profecía en la que se hablaba de un niño que podría derrotarle algún día. Aquella profecía podía referirse únicamente a dos niños, Harry Potter o Neville Longbottom. Lord Voldemort interpretó que se refería a Harry, y Snape le pidió que dejara viva a la madre. Los Potter estaban protegidos con el encantamiento Fidelio, pero entonces Peter Pettigrew los traicionó y Voldemort pudo atacarles. Mató primero al padre y luego fue matar a Harry, pero la madre se puso en medio, de modo que también la mató a ella. No obstante, su sacrificio hizo que Harry quedara protegido, de modo que cuando Voldemort atacó al niño, la maldición rebotó y le dio a sí mismo. Y su alma era tan inestable, estaba tan deteriorada por haber sido cinco veces dividida, que al impactar la maldición, el alma volvió a dividirse y un fragmento se adhirió a Harry. Es por eso que Harry ganó algunos de los poderes de Lord Voldemort, como hablar en lengua Parcel, aunque Lord Voldemort nunca fue suficientemente inteligente como para darse cuenta de ello. Entonces Voldemort fue arrancado del cuerpo, quedó convertido en algo que era menos que espíritu, menos que un fantasma y, sin embargo, seguía vivo gracias a los horrocruxes. No tenía varita que usar, ni cuerpo que manipular, de manera que no podía usar hechizos ni emplear la magia. Recordó los lejanos y solitarios bosques de Albania, donde había ido antaño para buscar la diadema de Ravenclaw, y le parecieron un refugio idóneo para esconderse, de modo que Lord Voldemort fue hacia allí. En un principio creía que algunos de sus mortífagos vendrían a buscarle, pero pasaron los años y no vino nadie. Únicamente conservaba uno de sus poderes, el de ocupar otros cuerpos, de modo que estuvo un tiempo habitando en cuerpos de animales, sobre todo serpientes, pero no estaba cómodo y además le duraban poco. Su existencia era miserable, sin atreverse a ir donde había humanos por miedo a que algún auror pudiera detectarle, hasta que al fin, tras diez años de espera, encontró a un joven y confiado mago que vagaba por el bosque. Lord Voldemort le doblegó, y aprovechándose que era un profesor de Hogwarts, hizo que le trajera a Gran Bretaña, y después de un tiempo empezó a ocupar su cuerpo para vigilarlo de cerca. Con él, planeó el robo de la piedra filosofal, porque con su elixir Voldemort sería capaz de crear un cuerpo para él, y durante aquel tiempo estuvo alimentándose de sangre de unicornio, que le daría fuerzas para recuperar poder. Sin embargo, el plan salió mal, porque Harry Potter consiguió detenerle, tuvo que volver a huir a Albania, y el mago con el que compartía cuerpo, que era Quirinos Quirrell, murió. En Albania pasó otros dos años, en los que ya había perdido toda esperanza, hasta que uno de sus antiguos vasallos finalmente vino a él. Era Peter Pettigrew, con la gusano, el hombre que había traicionado a los Potter. Con la gusano le encontró y le cuidó, y de Bertha Jorkins, una bruja del ministerio, consiguieron saber qué sería el torneo de los tres magos en Hogwarts, y que Barty Crouch Jr., otro de los mortífagos, le seguía siendo fiel a Lord Voldemort, aunque estaba apresado. Así pues, Lord Voldemort le indicó a con la gusano qué era lo que debía hacer, y con la gusano hizo algunos encantamientos y preparó una poción especial con la que Voldemort al fin pudo tomar un cuerpo casi humano, de modo que pasó de ser un simple espíritu a tener la forma de un bebé. Así, viajaron a Gran Bretaña, donde liberaron a Barty Crouch Jr. y planearon la victoria de Harry en el torneo de los tres magos para que viajara hasta Lord Voldemort y pudieran usarlo luego para recuperar su verdadero cuerpo. Y así lo hicieron. Harry ganó, y al tocar la copa se trasladó hasta el cementerio donde yacía el padre de Lord Voldemort. Enseñado por él, con la gusano hizo uso de una magia antigua, y usando la sangre de Harry, Voldemort pudo volver a tener un verdadero cuerpo humano. Por desgracia para él, ese día su varita y la de Harry tuvieron una reacción inesperada, que se debió a que ambas eran gemelas, y así Harry pudo escapar con vida del cementerio. Tras eso, Lord Voldemort reunió a sus mortífagos y empezó a actuar desde la sombra. Sabía que su primera caída se debía a que Snape no había podido escuchar la profecía entera, de modo que decidió no cometer el mismo error e infiltrarse en el Ministerio de Magia para oír toda la profecía y averiguar cómo matar a Harry. Al mismo tiempo, como antes del incidente había hecho cinco horrocruxes, ahora hizo uno más, el último que le faltaba, Nagini, su serpiente, a la que Voldemort llegó a apreciar más que a cualquier otro ser vivo. Ahora bien, Lord Voldemort no tardaría en enterarse por boca de Lucius Malfoy que su diario había sido destruido, y además sus secuaces le informaron que la profecía no podía ser tocada por nadie a quien no se refiriera, es decir, que solo la podían tocar o Voldemort o Harry. Él temía ir al Ministerio, de modo que manipuló la mente de Harry para que fuera en su lugar y cogiera la profecía para él. Pero a pesar de los detallados planes que habían hecho, todo salió mal, porque Snape informó a la Orden del Fénix de que Harry había ido al Ministerio, y con ellos también acudió Dumbledore. Así, la profecía fue rota, todos los mortífagos menos Bellatrix fueron atrapados, y el propio Voldemort se enfrentó a Dumbledore, aunque el combate quedó interrumpido por la llegada de los Aurores del Ministerio. Entonces empezó lo que fue conocida como la Segunda Guerra Mágica, en la que Lord Voldemort siguió reclutando miembros para sus filas, entre quienes estaban los Dementores y los Gigantes. Cada semana desaparecían magos y brujas de Gran Bretaña, y el reino se estaba sumiendo en el terror, hasta que en verano del año siguiente, en 1997, Lord Voldemort mató a Rufus Scrimgeour, el Ministro de Magia, y se hizo con el Ministerio. De todos modos, él no se puso al frente de la acción, sino que dejó a sus mortífagos para que se encargaran de todo. Lord Voldemort tenía cosas más importantes que hacer. El día del cumpleaños de Harry, sus varitas habían vuelto a conectar, de modo que Voldemort torturó a Ollivander, quien le habló de la vara letal, la varita más poderosa de todos los tiempos. Haciéndole caso, Voldemort siguió la pista de Gregorovich, otro fabricante de varitas, hasta dar con él, de quien supo que un joven mago le había robado la varita muchos años atrás. A continuación, Voldemort estuvo buscando a ese mago, aunque fue en vano, hasta que gracias a Harry, pudo descubrir en casa de Bacilda Backshot que se trataba de Grindelwald, el gran mago tenebroso que había habido antes que él. Así pues, Lord Voldemort visitó a Grindelwald en prisión, y aunque Grindelwald trató de engañarle, Lord Voldemort descubrió la verdad, la varita estaba en poder de Dumbledore. De modo que mató a Grindelwald, profanó la tumba de Dumbledore y se quedó con la varita. Pero mientras todo esto sucedía, Harry buscaba y destruía sus horrocruxes. Lord Voldemort no se dio cuenta de ello hasta que Harry le robó la copa de Hufflepuff de Gringotts, y entonces el Señor Tenebroso empezó a buscar en sus escondites y descubrió que el guardapelo y el anillo habían sido robados. Había estado tanto tiempo separado de sus fragmentos de alma que ni siquiera se había dado cuenta que los habían destruido. Entonces Voldemort fue a Hogwarts, donde estaba la diadema y donde también estaba Harry. Se libró lo que fue conocida como la batalla de Hogwarts, entre los mortífagos y los magos y brujas favorables a Dumbledore, y mientras todos luchaban, Lord Voldemort mató a Snape para asegurarse que el poder de la varita le pertenecía. Entonces hizo venir a Harry y lo mató, aunque no se dio cuenta de que al hacerlo había destruido el horrocrux que él nunca había querido crear. Creyendo pues que su archienemigo estaba muerto, Lord Voldemort fue al colegio para que todos los seguidores de Dumbledore se rindieran, pero siguiendo las órdenes de Harry, Neville decapitó a Nagini, de modo que ya no quedaban horrocruxes. Así pues, Lord Voldemort no tardó en enfrentarse cara a cara con Harry, al que en condiciones normales habría podido vencer sin problemas, pero precisamente por culpa de la vara letal, Voldemort perdió el combate, dado que la varita en realidad obedecía a Harry, de modo que su maldición asesina rebotó y le dio al propio Voldemort. Y así murió Lord Voldemort, víctima de su propio hechizo en el año 1998, a la edad de 72 años. Aún así, cabe destacar que Lord Voldemort era un gran mago, uno de los mejores de la historia. Esto se demuestra porque tenía habilidades nunca antes vistas, como por ejemplo la capacidad para volar por sí mismo, algo que Snape aprendió de él, o también por su habilidad en duelo, puesto que antes de enfrentarse a Harry en la batalla de Hogwarts, se enfrentó a la vez contra McGonagall, Kingsley y Slughorn, y aún así, Lord Voldemort consiguió derrotarles a los tres. Y con esto termino mi vídeo sobre Lord Voldemort, Tom Riddle, el señor tenebroso o señor oscuro para los literales. Este es un vídeo bastante completo, así que espero que os haya servido para aprender más, dadle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.